¡Ahhh! ¿Qué pasa mi gente? ¿En serio? El objetivo no la... no la... no la... No es que estás mirando. No, 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 mira el objetivo. Mira... El objetivo... Sí, el objetivo... un saludo de la gente. Eh, bueno, vamos a grabar un quién me conoce más de los FAPs. Yo creo que... Estoy en la chavis... ¡Para, para! Cuenta que vamos a hacer. ¡Mistar! Vamos a grabar un quién me conoce más de los FAPs. Vale. ¿Cómo es quién me conoce mejor de los FAPs si no eres de los FAPs? Como que quién me cono... Es que aunque no sea de los FAPs puedo decir quién me conoce más de los FAPs. Vale, pues de los FAPs. Este vídeo lo podría hacer Papi Gaby, por ejemplo. Me acuerdo de los FAPs. Más que tú incluso, sí. Venga, va. Vamos a empezar con una muy fácil. Historia... foto... foto negro. Sí. Vale, si no sabéis esta, es que sois unos mierdas. Prácticamente. ¿Quién es mi artista favorito musical? De verdad, si alguno falla, dejo de grabar el vídeo. Vale, ¿puedo hacer una pregunta o no? Sí. ¿Es el Ibelki? Wolverine. ¿Es el Ibelki Wolverine? Yo me la voy a jugar y voy a poner el nombre por el que le conocemos los amigos. Vale, bueno. ¡Tres, dos, dos, uno ya! El hombre Rini. Venga. Vale, muy bien, eh. Esta era facilita con pesar de calentamiento. Vale, dale. Esta yo creo que no la vais a saber. ¿Cuál es mi tipo de comida favorita? Tipo de comida, eh, no plato. Puede ser italiano, argentino. Americano. Americano. Es que a ti la comida rusa te gusta bastante. Yo me la juego aquí. Una es que me da una que más está. Yo también. ¿Te puedo detallar? Yo también. Esta es italiano. He visto la de él y ya... ¿La quién? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mollas! ¡Qué mollas! ¡Qué aso! Si pone otra cosa... ¡No vuelva, eh! ¡Ajala, Verkolen! Vale, vale. Ponla en primera ambas. Una, dos y tres. ¿Españuelo le ayuda bien? Vale. Tú te... ¡Tornillo de patatas, tío! La mexicana. Y tú lo sabes. ¡Pru! ¿A ti te lo he dicho? ¿Cómo no has descubierto mexicano en esta casa? No hay nada. Lo he dicho mil veces. Si no te gusta el picante. ¿Y? ¿Multo picante? No. No te sacas tú. No te sacas tú. No te sacas tú. O sea... Y ahora encima has quedado peor. Estás eliminado. ¿Cómo se llaman mis hermanos? Mi hermano y mi hermana. A mi hermana tú la conoces. Bueno, y tú también. Tú no. Pero a mi hermana tú y tú sí que la conoces. Bueno, a tu hermana me ha visto a mí jugar al fútbol. Y tu hermana me ha visto jugar al fútbol. Sí. Igual mi hermana no lo sabe. Pero mi hermano lo tenéis que saber. Sí o sí. Yo no lo puedo saber con la emoción. Tío, hazme la alguna vez. Él. Ninguna de las dos. Lo está buscando. He cambiado el nombre de la chica esto. De la chica mejor. No lo sé. O sea, no tengo ni idea. Yo lo invento. Tío, lo has estado con mi hermano. Tete, no me acuerdo ni de tu nombre a veces. Respondo yo primero. María y Marcos. Yo, María y Manu. Yo, María y Manu. Tío, yo no te he sido. ¿Qué es que joder? Hostia, me he olvidado de cambiarlo. ¿Ya no puedo cambiarlo? ¿Ya o no? ¿Ya no puedo cambiarlo? ¿Cómo era para ir ahí? Fran. Pues Fran. Yo no se me olvide. Estoy quedando muerto. Un saludo para Marino y para Fran. Vale. Esta también la tenéis que saber yo creo. Vale. Cuando jugaba fútbol, ¿en qué posición jugaba? Hombre, es muy fácil esta, gordo. Es como jugaste en el puto gol. Eh, eh. Doy una fiesta, no es lateral. ¡Cállate! ¡Era una broma, bro! ¡Era una broma! ¡Era una broma! Yo lo sé, tío. Mi hermano. Puro. Delantero pichichich. Choco delantero. Choco delantero. Choco delantero. Choco delantero. Choco delantero. Bueno, bien, bien. No, normal. Normal. Hay que nos indicar unos minutos. ¿En qué deporte he competido aparte de fútbol? Eh, algo difícil. Competido, ¿eh? Competido. Algo difícil. No... No practicamos. A la segunda. Yo no te creo que voy a fallar. Como falles, bro. No falles. A la puta que falles. Dale. Tres, dos, uno. Winsons. 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 ¡Vamooos! Novia. ¿Estamos empatados todos? Y boxeo. Eh, no hay que perdirnos. ¿Qué dices? Sí, porque no hay que perdirnos. ¿Pero cómo vayáis perdiendo? Si han puesto a María en su puta madre. ¡Pero es lo mismo que mal! O sea, tú me estás vacilando. ¿En qué ciudad me gustaría vivir? Acepto dos respuestas. Para vivir para toda tu vida. O... O ahora. Es que es muy diferente, caño. Si pongo las dos, gano directamente. Si pones las dos, es punto y medio para ti. ¿Y si fallo una de las dos? Si aciertáis una, os lo cuento yo. Vale. Yo creo que voy a estar mal las dos. Yo pongo una. Yo pongo Barcelona. Él también. Barcelona y Nueva York. Miami, Madrid. Barcelona y Nueva York. Muy bien. Un punto. Un punto, no pasa nada. No, un punto, eh. Un punto, has dicho. No, no, no. No, no. Un tío que ha puesto Madrid y no sé qué. O sea, este tío, ¿dónde es que lo conoces? Lo que pasa es que... O sea, no puedo poner dos respuestas. Pues si lo he dicho. Pa' qué preciado. ¿Soy mal de rubias o de morenas? Open y roja. De las dos. Tres, dos, uno. Ya. Morenas. Rubias. Tío. Morenas. ¿Qué haces? Tengo algo de morenas. ¡Vamos! ¡Montana! Punto pa' él. Ah, no, punto pa' él. Punto pa' él. Todavía tengo que ganar. No, sí, de tres puntos. ¿Qué prenda de ropa odio a muerte? Esta sí que es facilísima. Lo está cambiando, lo está cambiando. Va, 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 va. Pero es que lo he visto que me dijo. Es lo mismo de antes. Vale, una, dos y tres. Venga. Corra, me insisto. ¿Tú eso quieres? No, para que voy perdiendo. No, voy perdiendo. Espérate, voy perdiendo. Me quedo ganando. Voy perdiendo. Que le cuente tres puntos. Voy perdiendo. Corro, que le cuente tres puntos. ¿Y qué? ¿Pero odian? Con la camisa sí. Vale, tanga. ¿Cuántas veces te has puesto tanga? Lo guapoco está bajo. Lo guapoco estabas tocando tu traje. ¿Qué? Traje, traje, no camisa. Cuando fuimos a Blink. ¿Qué? Que no querías llevar camisa. ¿Y cuántas veces la has visto con gorra? Cero. Pero es verdad que lo dijo, que las camisas las odian. Eso sí. Eso es eso. Eso es así. Me lo aceptan. Eso es así. Descríbeme con una palabra. Esto me ha quitado un vídeo mío. Si dos momentos y dos ponemos la misma, es la que está bien, 100%. Sí. Pues si no me ha gustado, vamos a poner la misma. La misma que yo no la va a poner nadie. Espera. Último en enseñarla. Una palabra, eh. No... Sí, una palabra. Yo la voy a la final, porque es la que... No, yo he dicho la última. Una, dos y tres. Gozador. Currante. Y yo, eficaz. Como le he comido polla a los dos, tío. Que nada, no. Es que está claro. No, gozador es la que me gusta más. Claro. Ya, pero es que es la que le define. Esta... Me define muy bien. Esta la mente define. Esta me encanta, porque yo soy muy gozador. Sí. Esta la mente define bien. Pero es que esta... Es esta. Si os ha gustado este vídeo y pensáis que Kiwi es un perdedor, suscribiros y darle a like. Muchas gracias a todos por el apoyo que ya estoy dando al canal. Está yendo todo de puta madre. Estoy contentísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!